Inter Valencia se comió dos goles cantados que le costaron la clasificación al Inter, así lo menciona el diario Lo Mejor del Fútbol. Superman perdonó en exceso y Fluminense es ahora el finalista de la Libertadores con una remontada de locos. Los colorados no han logrado cumplir con su objetivo y ahora es tiempo de centrarse en el plano local, donde deben buscar la salvación. Ocasiones no han faltado para ellos, algo que hace que duela más despedirse ante una reacción de Fluminense que en minutos, exactamente 8, lo dio vuelta por 2 a 1. Los locales no se guardaron nada, donde la diosa Fortuna les ha sonreído para abrir la cuenta con una acción a pelota parada. A los 10 minutos de juego, tiro de esquina desde la izquierda de Patrick, Fabio salió en falso y le dejó el servicio a Gabriel Mercado. Segundo tiempo donde Inter ha contado con espacios para hacer de las suyas, pero donde la definición estuvo mala, algo que ha terminado por pasar factura. Fluminense no bajó los brazos y en 83 minutos Kennedy ha colocado las tablas en 87 minutos, Cano dejó todo sentenciado. N. Remberto Valencia ha sido el gran señalado de la jornada con dos acciones que tranquilamente podían liquidar la serie. Primero fue un cabezazo en los 71 minutos, tras un córner y luego un mano a mano en los 78 minutos. Ambas jugadas mandó el esférico afuera de forma insólita. ¿Qué les pareció? La presentación de Inter, la clasificación de Fluminense y sobre todo la actuación de nuestro killer Valencia, Ener Valencia. Gracias por su visita a Castillo Spoo, nos vemos en un próximo video.